Un momento con San José. La palabra patriarca significa padre. Lo que todos los patriarcas del Antiguo Testamento prefiguraron, y lo que todos los padres cristianos están llamados a reflejar, es la luz paternal de Dios brillando a través de la paternidad de San José. Después de Cristo, San José es el más grande de todos los patriarcas. Es el más grande de todos los padres. San José es un reflejo del padre de las luces. En el principio Dios creó las grandes luminarias en los cielos, el sol, la luna y las estrellas. Sin luz la creación estaría en tinieblas. En el Nuevo Testamento, el Padre estableció una nueva creación en Cristo. A través de Cristo, el Padre derrama su vida divina, amor y luz en nuestros corazones. San José y su paternidad juegan un rol muy importante en el maravilloso plan de Dios. San José es el reflejo perfecto del Padre de las luces y nos ayuda a recibir la luz de Cristo. San José es un portador de luz. Él nos trae a Jesús la verdadera luz del mundo. Tú eres hijo, hija de la luz. Como cristiano, Jesús te hace participar de su luz para que sea luz del mundo. En la versión latina de la letanía de San José, el título de luz de los patriarcas aparece como Lumen Patria Charu. El demonio odia a San José y su luz. El otro nombre de Satanás es Lucifer, que significa portador de luz. Lucifer perdió la luz por su soberbia desobediencia. Ahora Satanás vive en perfecta oscuridad y aborrece la luz. Satanás le teme a tu Padre espiritual, porque San José es una humilde criatura de carne y sangre, el reflejo perfecto del Padre de las luces. San José es un verdadero y eterno portador de luz, un ícono de Dios Padre. Después de Jesús y María, no hay ninguna persona que Satanás deteste más que a San José. Mantente cerca de San José y camina en la luz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. San José ruega por nosotros.